...haciendo un programa de busca para personas extraviadas. Así es, lo hicimos hace un rato, este nuevo sistema que implica poner al Ministerio Público y a la Policía de San Juan, ni bien se toma noticias de alguna persona que está extraviada, ausentada, perdida o desaparecida, todas las acciones y medidas y protocolos para no demorar ni siquiera un minuto en que esa búsqueda se haga con la profundidad que merece porque se va a presumir que hay un delito en juego e inmediatamente el Ministerio Público tomará la investigación una vez que la policía toma conocimiento del extravío y también poner a todos los establecimientos y organismos de la administración y del Estado en general preparados ante la activación de este protocolo y la comunidad en general anoticiada del extravío de la persona para poder encontrarla en el menor tiempo posible y prevenir de esa manera delitos graves como pueden ser privación ilegítima de la libertad, como pueden ser delitos ya contra la vida y contra las personas y que si se le encuentra inmediatamente todo eso es traer soluciones a un problema que puede ser mayor y eso implica poner al Estado encontrando y construyendo políticas al servicio de la ciudadanía. Este protocolo lo que implica es la rápida actuación de la policía, rastrillaje y también búsqueda en las fronteras. Todo, todo. Rastrillaje, búsqueda, rescate, información, investigación y con un Ministerio Público que le está dando el soporte a esa investigación y tomando todas las medidas necesarias para que la investigación sea exitosa en el menor tiempo posible. Se toma como caso contrario lo que sucedió por ejemplo en San Luis donde quizás la búsqueda podría haber sido un poco más rápida, bueno con este protocolo se va a lograr. Lo que superamos con este protocolo es que no se califique a las situaciones de denuncia de extravido de personas como averiguación de paradero porque eso no le da un contenido delictual y por lo tanto complica después la investigación. Con este protocolo inmediatamente se toma y se presume que hay un delito grave y la investigación ya tiene el rango jurisdiccional necesario con el Ministerio Público y el sistema acusatorio. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.